¿En dónde estamos? Yo no lo sé, nadie aparece, nadie se ve. ¿En dónde estamos? Hospitalidad, algo de almorzar. Padre de los dios, noble caballero, al ver que en el sol los dos tendrán. Presente en Padre. Y el cuenor ha llegado, pues aquí siempre con deber en hospitalidad. Padre de los dios, a la niña hermosa, gana y fresca como la hermosa. Pues me vuelto a mi fuego a llegar. Padre de los dios, a la niña hermosa. Padre de los dios, a la niña hermosa. no 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 esas flores que baña esos campos y sí sí no 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 ¡Ah, un rechazo, el ángel! ¡He perdido mi ángel! ¡Ay, para mi placer! ¡Viva el ángel! ¡Viva el placer! ¡Sí, viva el ángel! ¡Viva el ángel! ¡Viva el ángel! ¡Viva el ángel! ¡Gracias!